Ignacio, misiones. Rescatadas al abrazo de tructor de la selva, las históricas ruinas de San Ignacio, centro de la extraordinaria estructura que fueron las misiones jesuíticas, son dignas de la admiración del viajero. La perfecta organización edilicia, el concepto moderno de la convivencia en comunidad que se advierten a través de estos restos, constituyen sin duda la más elocuente expresión del valor de la tarea profundamente humana y esencialmente cristiana, cumplida por los jesuitas en este rincón de la tierra de Pirapita. Es posible apreciar todavía los depósitos, las habitaciones y el gran templo levantado a la gloria del Creador por los hijos de San Ignacio.